Hola chicos como están, que se encuentren muy bien, vamos a hacer la parte 9 Vamos a hacer la parte 9 de estos niveles todavía Y todavía sigamos mañana con esto En la parte 9 vamos a hacer mañana, hoy y mañana, a ver si podemos, hoy un poquito y mañana mucho 2 más de 8, 10, 20, 20 7, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 31, 32, actually ¿Force, porcione el PRWOL? meter porcione el PRWOL? ¿AP TikTok? oye chiquitillas hay más todavía más más oye chiquitillas muy curiosas como el de híbrido compite las dos ovejas o que no sea un bloque que puede sentiar a otros como la madre algo que puede sonar obvio es que este bloque te hace daño al caminar sobre el híbrido pero sabías que si te agachas cuando estás sobre estos bloques por alguna razón no te pasa nada y encontraría un poco más de sentido si no te sea daño si te hace daño ¿Qué te hace? ahhh 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Libre del incendio Ya tengo que pasar la parte 10 chicos Mira le puedo pasar un incendio Otro, oh no Ojo Mira ya se queda el perro y no No hace por el incendio chicos Bueno chicos este es el segundo Que es Un bloque de De oro Y ya lleva un poco de bloque de oro Pero ahí va siguiendo más Nuestra No tenemos Entonces vamos poniendo muchos lobos Ahora gana estos 3 lobos Más Antes que se caiga el lobo Ahí está Ya 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 No 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 vamos a poner un partidismo para seguir todavía con la construcción de nuestra ciudad no puedo hacer otro tiempo porque ya no 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 por lo mucho, ¿verdad? Pues yo creo que todo el video de este video, no es que se suscriban al canal para que se acompañen en todas las ocasiones para que yo te lo hice cuando subo un nuevo video y ahorita subió otro nivel para que acuerden la parte 10 para el día siguiente porque ahorita ya no podemos y hasta pronto nos va a estar al próximo, hasta pronto